muy buenas tardes para todos reitero justamente el saludo para las personas que van a estar viendo este vídeo un poco más adelante el día de hoy como les adelanté vamos a tener un doble trabajo que tiene un poco que ver con lo que ya tocamos ayer como introducción y hoy vamos a reforzar un poco más y también una parte práctica que tiene o sea implicancia directa con lo que es el contenido que vamos a estar viendo y desarrollando ahora verdad y dicho esto me gustaría pasar con lo que sería esta primera lámina que ayer ya estuvimos nosotros un poco conociendo lo que es la parte del patrimonio y en patrimonio lo que tenemos que considerar es que en ocasiones para que no haya ningún tipo de confusión tenemos que hacer esta diferenciación entre el activo entre lo que es el pasivo y entre lo que es el patrimonio neto aquí nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña conceptualización otra vez de lo que ayer ya estuvimos haciendo el activo cuando nosotros nos referimos a todo lo que sea verdad bienes y derechos vamos a justamente decir que se trata de lo que sería el activo sin embargo si nosotros estamos hablando de lo que serían la parte de las obligaciones entonces ahí nosotros vamos a estar refiriéndonos a lo que sería el pasivo sin embargo si nosotros hacemos referencia a lo que sería verdad el patrimonio neto como ya les estuve explicando vamos a justamente a tener en consideración a lo que sería el aporte propio o el capital justamente para conformar o iniciar la empresa esta pequeña o este pequeño desglose mejor dicho quiero que quede fijado justamente para que nosotros ahora podamos adentrarnos un poco más en el contenido que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy entonces teniendo en cuenta este esquema que les estoy planteando tenemos que considerar que y volver a reiterar dentro de lo que es patrimonio siempre nosotros vamos a tener elementos que se conjuguen en bienes se conjuguen justamente en obligaciones en derechos y también en el aporte propio o el aporte inicial también llamado capital que forma parte de lo que es el patrimonio neto si bien el patrimonio neto como también ya les dije ayer tiene una sub clasificación o dos sub clasificaciones más nosotros eso vamos a ver más adelante en ejercicios que tengan que ver con balance y ahí es donde ya les voy a yo indicar cuál es la otra clasificación que tiene que ir aquí pero de momento vamos a justamente consensuar de que vamos por de pronto a trabajar con la cuenta capital como el componente esencial del patrimonio neto y por favor no hagan esto de querer justamente comparar estos dos elementos entre el neto y el patrimonio no existe igualdad porque esto forma parte de esto recuerden que el patrimonio en sí es todo aquello que la empresa tiene o posee y se divide o se compone de estos elementos que están aquí bien pasando un poco a las masas extra patrimoniales en esta parte me gustaría hacer una una pequeña separación para que no haya aire bien masas extra patrimoniales si bien el patrimonio se subdivide en estos tres elementos ya sea para justamente poder nosotros entender la composición misma lo que es la empresa como nosotros sabemos no solamente existen bienes derechos y obligaciones y también la parte del capital sino que también existen los que serían verdad la parte de los ingresos y los egresos en una empresa que no hay que mezclar con lo que es patrimonio y esas masas que son extra patrimoniales como dice aquí su nombre son aquellas masas que no forman parte del patrimonio porque están fuera porque están justamente moviendo la parte de resultado económico de la empresa y estas masas justamente componen aquellos elementos que hacen que la empresa o gane más o pierda más dinero entonces en su concepto nosotros podemos decir que las masas extra patrimoniales se refieren justamente a aquellas cuentas de resultados que pueden ser cuentas de ingreso o cuentas de egreso que también se les suelen llamar las cuentas de gastos estas cuentas registran operaciones de gasto y de venta que la empresa realiza las cuales sirven para determinar el resultado de acuerdo a cómo se muevan estas cuentas de ingresos y de gastos podemos llegar a tener utilidad o podemos llegar a tener una pérdida en un periodo determinado en el cual opera la empresa ahora bien nosotros tenemos que hacer una cotación importante respecto a esto tenemos los ingresos como vimos recién que forman parte de lo que serían las cuentas de resultados y también tenemos lo que serían verdad los egresos los ingresos justamente vienen a ser todos aquellos como su nombre dice cuentas en las cuales nosotros obtenemos que el dinero ingrese en la empresa y estos ingresos justamente representan las ganancias entonces para hacer una concepto o una referenciación mejor dicho aquí con los ingresos tenemos ganancias sin embargo con los egresos nosotros tenemos una subclasificación que tenemos que hacer una diferenciación concreta primeramente nosotros tenemos lo que sería la parte de los costos y también tenemos tenemos mejor dicho lo que sería la parte de los gastos los egresos pueden clasificarse tanto en costos como en gastos y esta diferenciación se basa en un factor preponderante los costos siempre tienen que ver un poco con lo que sería la parte de la venta siempre tenemos que tener eso en cuenta los costos tienen relación con la venta sin embargo en la parte de los gastos mucho no tiene que ver con lo que sería la parte de la venta pero si tiene que ver un poco con lo que sería la parte operativa del ente verdad no le interesa mucho verdad si vendiendo o no va a representar un gasto porque porque justamente la empresa está instalada la empresa está en marcha y dependiendo o no del volumen de venta siempre van a existir gastos entonces esta parte lo que es los gastos siempre va a estar un poco o va a correr de la mano de lo que sería la parte operativa entonces ya haciendo este esquema justamente en cuanto a lo que es la parte de cuentas de resultados que tenemos dos divisiones y la parte de los egresos también se vuelven a subdividir podemos decir que las masas extra patrimoniales están justamente también jugando un papel preponderante en lo que sería el desempeño de la empresa porque determina como dice aquí el resultado que es lo que de por allá a veces siempre queremos saber si tenemos una utilidad o si tenemos una pérdida ahora bien ya que hablamos de lo que es verdad la parte de las masas y ya hicimos una clasificación bastante analítica podemos pasar ahora a lo que sería la parte de la ecuación patrimonial la ecuación patrimonial nos dice que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto se realiza una pequeña suma y se obtiene justamente el valor que nosotros estamos buscando de acuerdo a la evaluación de los recursos que nosotros tenemos como empresa esta ecuación patrimonial establece justamente esta relación entre los elementos y aquí le vamos a poner un pequeño para que no haya confusión vamos a ponerle la n que le falta aquí porque si no, no se entiende patrimonio neto ahí y le vamos a arandar así uno al lado de otro patrimonio neto ahí está bien, yo al sumar mi pasivo y el patrimonio neto voy a obtener el activo esto siempre teniendo unos valores que nosotros tenemos que asignar de acuerdo justamente al movimiento de la empresa también podemos hallar el pasivo también podemos hallar el patrimonio neto podemos hallar los tres elementos siempre y cuando se cumpla lo que sería una norma básica la norma básica para hallar los valores en la ecuación patrimonial el patrimonio neto es conocer al menos dos valores esta norma que nosotros acabamos de poner aquí es justamente para que tengamos en consideración que si yo tengo por ejemplo el valor del activo y el pasivo yo puedo hallar el valor del patrimonio neto si yo tengo el valor del pasivo y el patrimonio neto puedo hallar el valor del activo y si yo tengo el valor del activo y tengo el valor del pasivo puedo también hallar el patrimonio neto ahora bien esto tenemos tres fórmulas que vamos a pasar a estudiar ahora la primera fórmula que tenemos aquí justamente nos habla de lo que sería la ecuación patrimonial la ecuación patrimonial clásica activo es igual a pasivo más patrimonio neto si yo quiero hallar el valor del activo necesariamente tengo que tener dos valores que son el pasivo y el patrimonio neto sin embargo si yo lo que quiero hacer es hallar el pasivo entonces tengo que tener dos valores que son el activo y el patrimonio neto pero aquí procedo a realizar una resta y en el caso de que yo quiera hallar el valor del patrimonio neto también necesito conocer los valores del activo y del pasivo y también procedo a realizar una resta estas serían las tres fórmulas que nosotros tenemos que manejar para realizar los ejercicios que vamos a ver ahora si bien todo esto también está en el material de lectura que ustedes van a consultar enseguida es importante que conozcamos cómo se desglosa a partir de la fórmula original que es esta esta es nuestra fórmula madre o fórmula original y a partir de esto a través de la técnica del despeje procedemos a colocar la ecuación para hallar el pasivo y también para hallar lo que sería el patrimonio neto ahora pasamos a ejercicios prácticos que vamos a realizar para que nosotros entonces podamos entender un poco más esto de manera práctica nosotros tenemos aquí un ejercicio que dice una empresa tiene activos guaraníes 4 millones 975 300 y un capital de 3 millones 740 calcular el pasivo bien lo que nosotros vamos a hacer es justamente colocar lo que sería el valor aquí ya tenemos lo que sería nuestra fórmula y yo voy a reemplazar este del capital porque aquí dice activo menos capital y nuestra fórmula si bien ya sabemos que el patrimonio neto verdad esta fórmula que vamos a usar aquí nosotros tenemos patrimonio neto pero en este libro de texto que quité el ejercicio dice capital yo sé que el capital forma parte de verdad de lo que es el patrimonio neto pero para que no les confunda vamos a borrar eso y vamos a poner nuestra fórmula original que es pasivo es igual a activo menos patrimonio neto así no hay ningún tipo de confusión ahí y ahora lo que queda es simplemente reemplazar yo lo que tengo que hacer es proceder a hacer la resta mi pasivo va a ser igual a 4 millones 975 300 perdón menos el valor de mi patrimonio neto que es de 3 millones 740 mil y entonces una vez que yo pueda realizar ese cálculo aquí voy a hacer mi resta en mi calculadora espero que ustedes también tengan una calculadora a mano porque con el celular va a ser un poco complicado trabajar el día de hoy ya les adelanto luego me sale que el resultado de lo que sería el pasivo sería un total de 1 millón 235 300 esto es el valor de mi pasivo le vamos a cambiar de color para que pueda destacarse más y ya culminamos con el ejercicio esta clase de ejercicios ustedes tienen que hacer dependiendo del caso les va a saltar otros números y tienen que aplicar las fórmulas que yo les acabo de mostrar para hallar los distintos valores del patrimonio el último ejercicio que vamos a hacer un poco más complicado porque es un poquito más largo tenemos que hacer una clasificación etcétera, etcétera bien aquí tenemos dos cuadros en donde nos nos están detallando ciertos elementos del patrimonio que nosotros tenemos que entonces realizar lo que sería una clasificación primero después proceder a sumar lo clasificado y por último hallar el valor en la ecuación patrimonial que nos pide en este caso si nosotros clasificamos esto estamos haciendo después la suma nos vamos a dar cuenta que falta un elemento entonces ese elemento es el que vamos a buscar o calcular así que este ejercicio también o esta clase de ejercicio está en el material que ustedes tienen que justamente resolver el día de hoy entonces para eso es importante que tengamos en consideración el cómo vamos a hacer este ejercicio para que puedan trabajar después y en este pequeño de estos pequeños cuadros mejor dicho tenemos a ver un poco elementos que vamos a clasificar por colores para hacer más rápido en el color azul vamos a ir marcando con una tilde lo que serían los activos mercancía o mercaderías es un activo porque es son representan bienes entonces marcamos en azul ya tenemos el primer elemento después bancos este es un derecho sobre el cual tenemos sobre algún tipo de dinero que tenemos nosotros guardado en el banco también es un activo entonces tildamos también en azul efectos por pagar en este caso cuando nos especifica que es algo por pagar es un pasivo todo lo que nosotros estamos obligados a hacer frente es decir una obligación justamente que nosotros tenemos que cumplir corresponde a un pasivo entonces vamos a marcar en amarillo con una X este es un pasivo después tenemos herramientas que serían entonces bienes son entonces parte del activo tildamos en azul cuentas por pagar dice de vuelta la palabra pagar ya me indica entonces que es algo del pasivo entonces tacho en amarillo terreno entonces también es un bien un bien inmueble entonces es un activo marco con azul después tengo de este lado edificio lo mismo es un inmueble es un bien entonces es un activo marco con azul caja dinero dinero en efectivo que dispone son recursos entonces forman parte del activo también marco en azul lo mismo pasa con el mobiliario mobiliario son los muebles que tiene una empresa con bienes que corresponde o pertenecen a un ente económico en cuestión entonces también forman parte del activo tildo en azul efectos por cobrar dice como aquí teníamos efectos por pagar y les dije justamente que todo lo que tenía que ser por pagar corresponde a obligaciones que tenemos que hacer frente o cumplir en este caso esos efectos por cobrar se constituyen en derechos que nosotros tenemos justamente contra terceras personas que nos adeudan entonces es un derecho que la empresa tiene y al ser un derecho forma parte también del activo el vehículo es lo mismo es un bien entonces forma parte también del activo y por último tenemos la hipoteca por pagar mismo caso que este efecto por pagar todo lo que sea por pagar corresponde a una obligación y forma parte del pasivo si bien nosotros tenemos que tener en cuenta que ya hicimos nuestra clasificación tenemos tres pasivos y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve activos son dos elementos que acabamos de clasificar y entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es justamente realizar la suma para saber si nosotros hacemos rápidamente podemos decir que tenemos A de activo también tenemos perdón vamos a cambiar de activo base en azul para mantener la clasificación y tenemos y tenemos también pasivo verdad y lo que no estamos teniendo según nuestro recuadro es la parte del patrimonio neto entonces nosotros necesitamos hallar el patrimonio neto eso es lo que no tenemos ahora primeramente vamos a calcular lo que sería el activo y en este caso el activo se compone de varios elementos así que vamos a empezar a hacer nuestra suma voy a ponerles aquí una calculadora para que ustedes puedan ver el proceso justamente de cómo vamos haciendo lo que sería este cálculo voy a poner aquí para que no tape mucho aquí de este lado está bien no sé dónde se fue aquí creo que está bueno bien vamos a empezar a sumar un millón seis treinta y ocho quinientos más dos millones cuatro cincuenta después tenemos setecientos veinticinco mil tenemos un millón tres cincuenta tenemos cinco millones cien tenemos noventa y tres mil setecientos tenemos quinientos setenta y tres mil tenemos trescientos cuarenta mil y tenemos tres millones quinientos mil guaraníes tenemos un total de activos de quince millones siete setenta doscientos bien vamos a copiar este monto y vamos a agrandar un poco este para que ahí ya está nuestro activo ahora para hallar nuestro pasivo vamos a hacer la misma suma pero con los elementos del pasivo que son tres el primero es efectos a pagar por seiscientos cincuenta mil el segundo es cuentas por pagar de doscientos diez mil doscientos y el tercero es hipoteca por pagar que tiene un valor de dos millones cuatrocientos diez mil guaraníes el total del pasivo asciende a guaraníes tres millones doscientos setenta mil doscientos entonces ubico ese valor aquí y ya tengo también lo que sería mi pasivo mi patrimonio neto es lo que yo quiero hallar entonces yo lo que tengo que hacer es hacer o mejor dicho digitar lo que sería la fórmula de patrimonio neto y es así patrimonio neto es igual a activo menos pasivo yo ya tengo los valores de lo que sería el activo y también tengo los valores el activo está acá vamos a reemplazar con ese monto y el pasivo vamos a reemplazar con ese monto lo único que queda entonces es hacer la resta sería patrimonio neto es igual a 15 millones 770 200 menos 3 millones 270 1200 una vez que yo culmine con esto y pueda poner los números en orden así ahí es donde yo después tengo que hacer mi resta y me queda espacio hacia acá voy a hacer entonces de este lado el resultado voy a poner aquí en un cuadrito para que entonces pueda quedar fijado en cuánto es mi resta entre estos valores 15 millones 770 200 200 menos 3 millones 270 mil 200 me da un patrimonio el valor de 12 millones 500 mil ese es el valor del patrimonio neto según lo que según los datos mejor dicho que nos especifica este ejercicio en cuestión y espero que les haya sido útil que haya sido entendible y que puedan revisar todas las actividades propuestas en la jornada del día de hoy que les haya